Bienvenidos a Jazz para Todos. Hoy aprenderemos las cinco formas del arpegio dominante. Y antes de continuar, suscríbanse para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de estos nuevos videos que estamos haciendo para todos ustedes. Hoy aprenderemos las cinco formas del arpegio dominante, o siete. El arpegio dominante estará compuesto por su tónica, su tercer grado mayor, su quinto grado justo y su séptima menor. Esa es la gran diferencia entre un acorde mayor siete y un dominante. El mayor siete tendrá la séptima mayor, tercer grado mayor, quinta justa y séptima mayor. Y el dominante tendrá igual, tercer grado mayor, quinta justa, pero su séptimo grado va a ser menor. Y eso es lo que le da el color de dominante. Este grado es muy importante dentro de la escala mayor que hemos estado viendo en los otros videos. Aquí te dejo esta notificación para que veas las cinco formas de la escala mayor. Pero este acorde es de suma importancia para la escala mayor, ya que siempre nos dará la resolución hacia nuestro primer grado. Esa es la magia que tiene el acorde dominante de resolución, que va a resolver siempre hacia nuestro primer grado de la escala. Entonces tenemos constituido nuestro acorde dominante o de séptima por su tercer grado, quinta justa y su séptima menor. Igual que en los videos pasados, vamos a hacer la forma del acorde. Y la forma del arpegio. Entonces va a estar constituido por do, el primer acorde, si bemol, mi y sol. Y vamos a hacer la forma del arpegio. Do, mi, sol, si bemol, do, mi, sol, si bemol, do y mi. Y de regreso, mi, do, si bemol, sol, mi, do, si bemol, sol, mi y do. Recuerden que es de suma importancia tocar acorde y forma del arpegio. Después pasaremos a nuestra primera inversión del acorde de do, siete o dominante, que sería mi, do, sol y si bemol. Vamos a tocar el acorde y el arpegio. Mi, sol, si bemol, do, mi, sol, si bemol, do, mi. Y de regreso, mi, do, si bemol, sol, mi, do, si bemol, sol y mi. Y tocamos entonces acorde y la forma del arpegio. Vamos a nuestra segunda inversión empezando el acorde de do, siete. Desde sol, nos quedaría sol, mi, si bemol y do. Y tocamos la forma del arpegio. Mi, sol, si bemol, do, mi, sol, si bemol, do, mi, sol. Y de regreso, sol, mi, do, si bemol, sol, mi, do, si bemol, sol, mi. Acorde y arpegio. Pasaríamos a nuestra siguiente forma, que daría sol, do, sol, si bemol, do, mi, sol, si bemol, do, mi, sol, si bemol, do, mi, sol, si bemol. De regreso, si bemol, sol, mi, do, si bemol, sol, mi, do, si bemol, sol, mi, do, si bemol, sol. Acorde y arpegio. Y pasamos a nuestra última forma, con el bajo en si bemol, o sea, en el séptimo grado bemol, sería si bemol, sol, do y mi. Acorde dominante. Tocamos el acorde y el arpegio. Si bemol, do, mi, sol, si bemol, do, mi, sol, si bemol, do. Y de regreso, do, si bemol, sol, mi, do, si bemol, sol, mi, do, si bemol. Acorde y arpegio. Y estas son las cinco formas del arpegio dominante. Ahora las voy a tocar todas. Acorde y arpegio. Nos vemos en el próximo video y a continuar en la búsqueda de las notas correctas.